Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 4387 de la Lotería de Boyacá. Estamos en vivo y en directo desde el Salón El Trébol, ubicado en la Plaza de Bolívar de la Ciudad de Tunja. Hoy vamos a entregar nuestro premio mayor por 9 mil millones de pesos. Esperamos que ustedes hayan sido ganadores de los miles de premios que tenemos hoy con el raspa y gana en ese billete de la Lotería de Boyacá. Ténganlo en la mano, échenle la bendición porque a continuación jugamos nuestro premio mayor de 9 mil millones de pesos. Que giren las balotas. En la noche de hoy nos están acompañando nuestros delegados de la Lotería de Boyacá, Apuestas Permanentes y Alcaldía Mayor de Tunja. Les recordamos a todos ustedes que previo a este sorteo de nuestro premio mayor de los 9 mil millones de pesos, hemos jugado miles de millones de pesos ya. Así que ustedes verifiquen a través de las redes sociales de la Lotería de Boyacá nuestros espectaculares premios que hemos entregado en este momento. El nuevo plan de premios de la Lotería de Boyacá jugará con más de 24 mil 199 millones de pesos donde se tendrá la gran alegría de contar con un grandioso y espectacular premio mayor de 9 mil millones de pesos. Felicitaciones al colombiano que acaba de llevarse el premio mayor de 9 mil millones con el número... 7, 2, 6, 3, 72, 63 de la serie 0, 68. Vamos a corroborar el número ganador del premio mayor de 9 mil millones de pesos. El número ganador es el número 7, 2, 6, 3, 72, 63 de la serie 0, 68. Muy bien. El número ganador es el número 6, 3, 72, 64 de la serie 0, 68.